Si hay aquí algún boyacense, el aplauso de bienvenida para la banda boberín de Nuevo Colón. Esta banda es dirigida por el maestro Arturo Arevalo. Sus 22 integrantes esta noche quieren compartir con tan selecto público, abriendo su repertorio, el porro tapado de Ricardo Vergara Mañungo, con arreglos de Miguel Ángel Morán y la adaptación del maestro Arturo Arevalo, director de la banda juvenil de Nuevo Colón. La obra, El Campeón. ¡Gracias! 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 Esta es la Banda Juvenil de Nuevo Colón, Departamento de Boyacá, que dirige el maestro Arturo Arevalo. Se prepara, por favor, mucha atención, la Banda Juvenil San Estanislao Bolívar. Se prepara, por favor. Asistimos al segundo concurso nacional de bandas musicales de Paipa, con el auspicio del Ministerio de Cultura, la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Paipa y también contamos con el respaldo de la cervecería de Boyacá, la industria de licores del Departamento de Boyacá y, por supuesto, todo gracias a la gestión y al decidido entusiasmo de la Corporación Concurso Nacional de Bandas Corrubantes. El escenario de la Banda Juvenil de Nuevo Colón hace su segunda interpretación por la dirección del maestro Arturo Arevalo. El siguiente es un fandango de Pablo Flores, en versión de la Banda de la Coneta, adaptación del maestro Arturo Arevalo, se titula Dres Clarinetes. El aplauso para la Banda Juvenil de Nuevo Colón, Boyacá. El aplauso para la Banda Juvenil de Nuevo Colón, Boyacá, la Banda Juvenil de Nuevo Colón, El aplauso para la Banda Juvenil de Nuevo Colón, Boyacá. El aplauso para la Banda Juvenil de Nuevo Colón, Boyacá, la Banda Juvenil de Nuevo Colón, Boyacá, la Banda Juvenil de Nuevo Colón, Boyacá. El aplauso para la Banda Juvenil de Nuevo Colón, Boyacá, la Banda Juvenil de Nuevo Colón, Boyacá. El aplauso para la Banda Juvenil de Nuevo Colón, Boyacá. El aplauso para la Banda Juvenil de Nuevo Colón, Boyacá. El aplauso para la Banda Juvenil de Nuevo Colón, Boyacá. El aplauso para la Banda Juvenil de Nuevo Colón, Boyacá. El aplauso para la Banda Juvenil de Nuevo Colón, Boyacá. ¡Gracias! 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 Ese es el aplauso para la banda juvenil del municipio de Nuevo Colón, Departamento de Guayacá.